Cuando la veo pasar, no tiene ni que roncar La baby está muy dura, se ve que no es de acá Le pedí su Instagram y revisé su historial Viene de otro planeta, lo puedo confirmar Nunca la veo sola Dice que ella controla Y a los que quiere ella ignora Se pasa rompiendo corazones Y es que ella es una loca pa' perrear y pa' quemar Se la pasan la disco, tos la buscan pa' janguear Y cuando la ven solita, ellos se le quieren pegar Pero la baby es más lista y ella no copia de na' Mami, esto es caso aparte, déjate amarte Que el otro no llama ni para chequearte Solamente escribe otra vez para molestarte Si quieres a eso le ponemos puto aparte Tú bien sabes que yo, yo te quiero querer Voy pendiente a ver qué conteste otra vez Tú bien sabes que yo, yo te quiero entender Voy esperando a que me motive otra vez Que ella es una loca pa' perrear y pa' quemar Se la pasan la disco, tos la buscan pa' janguear Y cuando la ven solita, yo se le quieren pegar Pero la baby es más lista y ella no copia de na' Ya no cree en el amor porque alguien le falló Dice que no es apuesta por otra decepción Ella lo prendió, a nadie le preguntó Cuando todos la miraban, otra botella desapoy Dice que no quiere estar más aquí Que pa' estar sufriendo es mejor morir Que no está buscando a nadie por ahí Si la ven con otro fue por un decir Sale pa' la calle a ver qué puede explotar No necesita pero se sabe maquillar Con su flow natural así es que llama la atención Me le pegué y perreamos la de chupón Me tienes descalibrado Pone play pa' ponerme a tu lado Dándole a tu foto no paro Me escribiste un mensaje que raro No me conoce Solo fue un roce Ven y yo te matriculo bien Y es que ella es una loca pa' perrear y pa' quemar Se la pasan la disco, to' la buscan pa' janguear Y cuando la ves solita yo se le quieren pegar Dímelo pa' peco Ay, 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 no copia de na' Por ciento en el acento Mi viejo se va a robar Mi viejo se va a robar Quiero ser, yo se me atrisko a mi padre S vegetal le han que decir Mi viejo se va a doblar Mi viejo se va a cerrar Por ciento en el acento Y cuando la ves solita yo se va a robarnos Y cuando la ves solita yo se va a robar Sonata con mi parejo